es que los mulos del bronze necesitan el outfit del juan soto tras tener una de las mejores temporadas este 2023 juan soto ha implementado varias marcas personales superándose a sí mismo y es que los mulos del bronze se han visto obligados a aumentar lo que es su cartelera de prospecto y de caballete y es que han abierto la chiquera van en búsqueda de juan soto u otro jugador que le aporte más al equipo y que la fanaticada esté exigiendo pero juan soto vemos que se ha visto muy grato con lo que es los shanky en una entrevista con el periodista jance pujol reiteró que le gustaría y uno de sus sueños es jugar en el yankee stadium y san diego padre tiene disponible a juan soto el dominicano podría ser una de las adquisiciones interesantes para los mulos de hecho en varias ocasiones se ha vinculado al guardabosque quisqueyano con la franquicia del muro del bronze como uno de los destinos principales para juan soto no obstante desde la franquicia de los new york el tema juan soto parece ir más allá de los rumores según reportó chris de atletic es muy probable que los yankees vayan con todo por juan soto en la venidera temporada baja la casa de los yankees de los mulos del bronze vide apenas 314 pies por la banda derecha podría ser un paraíso de horrones para juan soto en caso de firmar con el equipo además solo soto cumpliría 25 años la próxima temporada juan soto es un jugador generacional alrededor de lo cual los yankees podrían contribuir durante la década junto a Aaron Josh señores y el marciano y el dominicano en lo que es el pencopar no se ha visto muy bien jugando con san diego padre en su propia casa el estadio no lo ha favorecido hizo una de las mediciones que scott bora el abogado de juan soto seguro han jalado a capítulo y han observado miren el estadio de los yankees el cual es un estadio ideal para juan soto en esta entrevista soto dice que uno de sus sueños es jugar con lo que es los yankees de nueva york en círculo de grandes ligas con jansen pujor le voy a dejar la entrevista pero antes de suscríbete comparte comenta de like para seguir creciendo yo como que va a ser el equipo mío si mete mano que tú nunca sabes yo no el sueño de mucha gente dice que no pero mucha gente le gusta jugar los yankees